Bailadores, bailadores, Quinto llego y lo vienes arrollando. ¡Eso! Este es el trombón dulce de Lucho Calito. ¡Sigue gozando! 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 De esta noche... …Venos … …Vino para tocarse la trompeta ... ...Baldazar Herrera. ¡Echa, bordo! ¡Abrosura! Y ahora, el único pianista que toca con la barra de su mano. Gran foto de rojo. ¡Así! ¡Abrosura! 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 ¡Abrosura!